Salieron el sábado, cuando menos, nosotros ya supimos que ellos ya los tenían, en la noche les robaron, yo creo, el motor. Dos motores, el 48 y el otro había 75. El 40 y el 75, así que les robaron ellos y ellos se pasaron a la otra vibra. Y de ahí de eso, pues, ellos quedaron ahí botados, ahí a la desrueda. Ya le pidieron ayuda a los marinos, de todas maneras, cualquier cosa, porque eso, usted sabe que esos son dos motores, un motor nuevecito, y el 75 y el 48. Y los motores, pues, ¿cuánto cuesta? ¿Qué le pide usted a las autoridades, señorita? Bueno, yo lo que digo, pidiéndole a la autoridad que lo ayude, lo ayude. Usted sabe que de todas maneras, por ahí, esos manes llegan, los cogen descuidados, pues, entonces, prácticamente, ellos están calados y, entonces, llegan, cuando menos, la sorpresa que de una, cogele a robarle, pues, los motores, prácticamente, entonces. ¿Ustedes saben qué condiciones vienen ellos? Las condiciones que vienen ellos, gracias a Dios, que no le han pasado, es nada. Eso es lo importante que queremos. ¿Sabe qué? La vida de uno vale mucho, bastante, porque, prácticamente, cosa de material, uno, después de Dios y María Santísima, poniendo que uno trabaje, que mi Dios le dé fuerza y valor, para seguir adelante, entonces, uno comienza de nuevo a comprar las cositas. Gracias.